Los 192 delegados presentes hoy en el Congreso Federal de la Información votaron a favor de la candidatura de Putin una semana después de que el partido del Kremlin, Rusia Unida, diera el mismo paso. El país necesita un líder fuerte y experimentado, dijo el líder de Rusia Justa, Sergei Mironov.